Gracias, así es. Las principales informaciones del norte de la República Dominicana se las presentamos ahora en este resumen de AN7 Estelar. Los centros de vacunación contra el COVID-19 y las unidades de pruebas PCR han sido abarrotados por cientos de personas de ciudades de la zona del Cibao. La desesperación se ha apoderado de las personas que acuden a esos centros en busca de realizarse la prueba PCR o ponerse la vacuna contra el COVID-19. Yo lo único que estoy observando en este camión que están entrando la gente asintomática con síntomas y sin síntomas. Entonces para mí esto viene siendo que se está aglomerando mucha gente en el camión y debieran hacerlos diferentes afuera en carpa porque así hay menos contagios. Entonces los que no tienen síntomas y los que tienen el COVID-19 se van a contagiar como quieran. Está muy lento aquí en esta prueba que se está haciendo aquí del COVID-19. Está muy lento esto. Debería de estar más avanzado porque eso no ha permitido esas agrumaciones. Como hay gente con gripe, hay gente con el síntoma del COVID-19 también. Entonces los que vienen aquí a seis filas de esta mañana oscura están aquí haciendo filas y entre más gente llega no es bueno, no es buena la agrumación. El Ministerio de Defensa relanzó el operativo Vaya Onda en la frontera norte en Dajabón en un acto celebrado en la fortaleza Bel Air del décimo batallón del ejército de la República Dominicana. El acto fue encabezado por el comandante general del ejército, mayor general Julio Ernesto Florán Pérez, entre otras autoridades civiles y militares. Hoy nos damos cita en esta fortaleza Bel Air, sede del décimo batallón de infantería del ejército de la República Dominicana, para guializar el relanzamiento de la operación de fortalecimiento fronterizo Vaya Onda, la cual tiene como finalidad reforzar las acciones que llevan a cabo los miembros de la institución en todas nuestras fronteras y zonas aledañas. Esto como forma de arreciar nuestra lucha contra la inmigración irregular de extranjeros, el tráfico ilícito de armas o mercancías, además de aumentar el patrullaje de corto y largo alcance. Una gran cantidad de militares han sido desplegados por los puntos fronterizos, según el reporte del corresponsal Carlos Bueno. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra el colmadero José Antonio Santana Moronta, acusado de estafar con más de 18 millones de pesos a beneficiarios de la tarjeta Solidaridad y Quédate en Casa. Desde diciembre del año pasado se envió al Banco de la Ciudad Cienciva una notificación de que se le congelara la cuenta y por eso él no usó toda la cantidad en la que está envuelta la situación. La mayoría de las operaciones en horario de toque de queda, ¿qué te dice a ti eso? Tal como señalaron varios testigos que ellos presentaron, que en verdad fueron víctimas, pero ellos dicen que ellos nunca habían ido a ese colmado y que por tanto no conocen el dueño del colmado. Pero mientras tanto le sacaron el dinero, cuando iban a otro sitio le decían, no, ya esa operación se realizó. Y como muy bien dijo la colega durante el conocimiento de la medida, no solamente son de Santiago. Residentes de la comunidad platanal del distrito municipal La Canela, Santiago, ocuparon los alrededores del Palacio de Justicia defendiendo la inocencia del joven José Antonio Santana Moronta. Así está el norte en materia informativa. Ahora paso contigo, Susi, al estudio central en Santo Domingo. Buenas noches. Buenas noches.